Hola que tal mi nombre es Juan Valencia y espero que te encuentres de maravilla Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy contento de estar aquí con ustedes Y antes que nada quiero pedirles una disculpa por no subir el video con anterioridad Como les prometí Lo que pasa es que han dado muy activo, han dado muy proactivo De hecho ahorita que me veo a la cámara siento que me veo a mi parecer más delgado que los primeros videos Y creo que se debe a que han dado más activo, han dado ya trabajando, acabo de terminar mis prácticas Y pues con mucho trabajo De hecho ahorita me podrán notar que estoy a lo mejor me veo un poco cansado Y es que ya es tarde, ya es tarde Pero es que si no hago este video ahorita, a medianoche, cuando Pero bueno, pues nada, sé que hay personas que están esperando este video Que quieren saber más del proceso Y pues les pido una disculpa por la demora Vamos a comenzar Este video tiene el propósito de hablar acerca de lo que fue el proceso de la recuperación Si recordamos el primer video fue acerca de los antecedentes De como había yo llegado a ese punto Mi experiencia con los doctores Y algunos consejos El segundo video fue acerca de Como me encontraba físicamente y anímicamente Que cosas podía hacer, que cosas no podía hacer o como las hacía Y el tercer video fue acerca de la operación Y ya, pues este cuarto video va a tratar acerca de la recuperación Espero lo disfruten y que sea de utilidad Este, pues nada, hay que comenzar Así que hacemos trampa, pero mejor di que día es hoy Está mi tía ayudándome, mi madrina Que siempre estuvo ahí Estamos a 12 de mayo, jueves 12 de mayo Haciéndome los cuidados Grabando la secuencia de la recuperación Aunque como pueden ver Este, todavía O sea, yo pienso que ya ando muy bien Pero la verdad es que ya viendo el video Ando arrastrando mucho el pie Lo tengo muy encorvado ¿En la andadera? Cuando deberé estirarlo más Ajá, ándale Este, pero si noto que antes Pues no podía, tenía que usar mucho fuerza en las manos Y que ahora ya puedo Este, apoyarme Totalmente, ya como que ya Ya le tengo confianza al apoyarme Muy bien En la operación Saludos para la banda Uno pensaría que porque es una operación grande No puedes apoyarte Pero ya, como al quinto día Yo ya me sentía confiado de apoyarme Aunque en el video se muestre que Pues sí, todavía me costaba trabajo doblar Doblarlo, ¿no? Por la inflamación Pero la verdad es que la recuperación En mi caso fue muy, muy rápida Estuve siendo No podía dormir mucho, la verdad Porque sí me incomodaba A la hora de dormir Tenía que estar con el pie recto Y sí me incomodaba Pero Pues ya durante el día Pues me sentía muy bien Este Iba a mis terapias Me ponían las compresas Para desinflamar Lo bueno del hospital es que incluía estas terapias Dentro del paquete Entonces Ahí pues no era tanto como Pues otro gasto, ¿no? Sino que ya estaban Dentro del paquete Y pues me fueron muy útiles Dentro de mi recuperación Este Y bueno, aquí hay otro video De otro Vaya De otro día Ahí ya como que me animo a querer bajar un pequeño escaloncito Es curioso, ¿no? Pero Este Siempre estuve muy positivo Y Echándole muchas ganas Y para Pues para bañarme Sí Trataba de ser lo más cuidadoso posible, ¿no? Porque yo sabía que A lo mejor una infección Pues podría Ser algo Peligroso Y tenía la herida muy Muy abierta Entonces Pues me emplayaba Con papel plástico Para poder tomarme Las duchas Este Y ya pues mi madrina se encargaba de hacerme las curaciones Ahí vemos otro video Con la misma camisa, de hecho Ahora sí Es otro video, otro día O a lo mejor es el mismo día Pero Ya se me ve más confianza Aunque sigo sin Este Como doblar bien el El pie Pero ya trato como de empujarlo ¿Saben? O sea, yo estaba consciente Que no lo estaba yo estirando Como debía de ser Pero Pero trataba de hacerlo Y ese es ya mi Mi pie todo moreteado Aunque ahí se ve súper inflamado Créeme que lo tenía más inflamado Pero ya empieza a desinflamarse Y las Estas hematomas Empiezan a Pues también A disminuir Tenía toda la pierna Morada Y Este Con manchas rojas Que Lo cual es normal ¿No? Pero Ya con el tiempo Fueron Desapareciendo Eso sí Traté de Seguir Al pie de la letra Mi medicamento Aunque sí Había veces que se me pasaba Por media hora O así Pero Pero sí Esa parte sí La traté de cuidar mucho También Y después Pues ya me llevaron A quitarme los puntos Ahí podemos ver Cómo Estaba la Es una herida grande Y nomás lo veo Y Y siento feo Pero Miren De hecho Mi mamá estaba muy preocupada Porque la herida No me cerraba Tenía Se veía la sangre Ahí en mi pie En En mi rodilla Y no cerraba No cerraba Y un de repente Empezó a cerrar todo Que el día que fui Ya Ya este Se le complicó A la enfermera Quitarme los puntos Porque Mi piel ya había absorbido La Ya había absorbido El El hilo Ahí me está explicando Que Que no me lo pudo quitar Básicamente Me quitó muy poquito Y ahí podemos ver La Ya como quedó La herida Que no quedó así Pero es Días después De que ya me quitaron La La sutura Pues Y me explicaba Que Pues que Que cicatricé muy rápido ¿No? Aunque les comento Que en un tiempo Mi madre estaba preocupada Porque no podía Porque no podía yo cicatrizar Y no me cerraba La herida Y tenía yo abierto ¿No? Entonces su preocupación Era que no me cerrara Todavía está Escubriendo Una herida abierta Pues no No es bueno Entonces Eso es normal Pero de repente Me cerró Y cerró demasiado bien Ahí pueden ver La cicatriz que me quedó Sin embargo No es así La cicatriz que me quedó En mi caso Es mucho más fea Desgraciadamente Pero es más Por el tipo De como yo cicatrizo Yo cicatrizo De forma Que el oide Creo que es el nombre Que cualquier cicatriz Que se me hace Se me hace gruesa Entonces Imagínense Como me quedó Esa cicatriz Me quedó súper grueso Se 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 hizo más ancha Pero igual No tengo problemas O sea Porque con los resultados Que tengo hoy en día O sea Es lo de menos Es lo de menos Cambio mi vida Y si se ve Pues se ve feo Decir las cosas como son Pero Yo creo que en el próximo video Les mostraré Como se ve ya Mi cicatriz Se ve feo Pero Es lo de menos Créanme que es lo de menos Igual Este Eso no quiere decir Que así les va a quedar a ustedes Puede que les quede así Como se ve a mí En la foto Pero ya depende de cada quien Igual hay tratamientos Pues para reducir La cicatriz Este Igual ya también Voy a empezar Voy a empezármelo a aplicar Para ver si se puede reducir Pero ya más por vanidad Que Que por salud Saben Pero en sí Este Pues me encuentro muy bien Dentro Dentro de lo que les quiero contar Es que En todo el proceso de la recuperación Le eché muchas ganas Hice mis ejercicios Había momentos en los que yo decía Como voy a A estirar el pie ¿No? Como dicen que lo tengo que estirar Si no puedo No sentía yo Como si no tuviera el pie No sentía yo el músculo Entonces Pero de poquito en poquito Lo hacía De poquito en poquito Y me daba cuenta Que avanzaba Muy poquito Pero ese poquito Me daba Para más adelante Avanzar más Entonces Este Pues muy importante No No ceder Pero sí Cabe recalcar Que O sea Todo el tiempo Hacía yo los ejercicios Tres veces por Por día Los ejercicios Que me había recomendado el doctor Pero un día Me dio una contractura muscular Y fue muy feo Porque se me hinchó la rodilla Y si pueden ver Tengo la rodilla hinchada De hecho Ahí en esa foto La tomé porque Se la mandé a la doctora Para decirle que íbamos En camino con ella Porque no podía O sea Tenía la pierna contracturada Y no podía Ni estirarla Ni cerrarla Entonces me estaba entrando Una desesperación Que O sea Ya pensándolo bien Yo creo que fue más la desesperación Pero en su momento Pues no sé O sea Me entró como Como pánico Porque Es que Yo creo que lo que complicó A lo mejor en mi caso Lo que complicó un poco El proceso Fue que Andar tanto tiempo Con el pie malo Me empezó a afectar La espalda Entonces La operación Y el El procedimiento No fueron pesados Sino que Mi espalda Me dolía demasiado Pero yo creo que Ya era como O sea Era ajeno a la operación Pero no ajeno al problema Y entonces Que se me había contracturado La pierna Me estresaba Porque me dolía Me dolía más la espalda Entonces no aguantaba yo el dolor Tuvimos que ir De emergencia Al fisioterapeuta Y ya me Me desinflamó Me hizo un masaje Me descontracturó Me dio medicamento Y ya Como al pasado Los dos días Otra vez ya andaba En el juego Pero si Fue una sensación Muy fea Que Me frustró mucho El El no poder Doblar la rodilla O sea La tenía yo como O sea Súper tienso El músculo Y me O sea Me dolía Me dolía Y no podía estirarlo Ni podía doblarlo Y me dolía la espalda Y empezaba a sudar frío Entonces Este Yo creo que fue De todo De todo el proceso De la operación Y de la recuperación Ese fue el día En que más Padecí O sea Y más porque yo creo que fue Un aspecto como Mental Más que de dolor O sea O sea Me entraba una frustración Pero Nada O sea Fue el fisioterapeuta Y Me dio un masaje Me estiró Y ya como les digo O sea Al siguiente día Ya andaba mejor Más Menos tenso Y otra vez Hacer los ejercicios Y Bueno Ahí hay otra foto Días después Todavía tengo la rodilla Inflamada Pero ya Pero como pueden ver Ya no hay hematomas Ya fueron desapareciendo Y ya pues Me daban mis vueltas Ahí por Ya empezaba yo A ir a ver Al negocio De mi papá O sea Ya tenía yo La cicatriz cerrada Yo no había necesidad De solo una venda Entonces eso ya era un plus Ya me podía bañar libremente Este Pero nada En conclusión Este Solamente Hubo un día En el que Me sentí muy mal El día En el que se me Contracturó El músculo Y Pues las noches No podía dormir mucho Pero Pues No me dormía A veces me dormía A veces ve el teléfono Y a veces me dormía El otro día En la tarde Y así Este Pero ahí en fuera Ahí podemos ver una foto Donde Salgo con Mis familiares A Pues nada más a tirar unas canastas No a jugar ¿Verdad? No podía jugar Pero nada más a tirar unas canastas Pero ya podía yo caminar Tranquilamente Este Y ya Nada más caminaba Y aventaba la pelota Y Ahí me tomé una foto Porque Pues si me hizo muy padre ¿No? Y Pues nada Eso Ha sido todo Por el Video de hoy Creo que Fue un poco Rápido Este Intentaría hacer un próximo video Y el próximo video Pues me parece que ya es muy interesante Porque Muestro Ya Como me encuentro actualmente Que es lo que realmente les quiero mostrar Quiero mostrarles que me encuentro Muy bien Que hay mucha diferencia Que a lo mejor Que a lo mejor no estoy En un 100% Como alguna persona normal Pero A diferencia de como estaba No Es otra Otra cosa Y nada Espero que les haya gustado mucho El video de hoy Ya estaré preparando el próximo video Y Pues Nos estamos viendo Cuídense Y hasta la próxima Cualquier duda Eh Ahí estamos Hasta luego Adiós Adiós Adiós